¡Suscríbete al canal! Gran control del pase de un lado para otro ¡Gol! ¡Qué momenta de montando y marcando la verdad! Guarda con este pase, está cocinando el gol ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Con una volea que no se le olvidará jamás Abandona la banda, se mete por el medio ¡Acá estoy yo! dijo el arquero Ahora Klaus ¡Gigantesca atajada! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Acá le puede pegar! ¡Ahí va la pelota! ¡Esto entra! ¡Gol! 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 ¡Se animó! ¡Ha atajado bien esa pelota! ¡Los envidiosos dirán! ¡Ven ahí por eso es que se presiona! ¡Gol lo va a tener! ¡Casemiro! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Montecalcho quiere ganar terreno del rival y deja marcas! ¡Va buscando el empate! ¡Los rostros en el banco! ¡Rusilón por ahí! ¡El cintre para el Bambi! ¡Le queda fácil la pelota al debut! ¡No hay ver! ¡Espectacular Marito! ¡Que lo ovacionen! ¡La verdad que no me imaginé que iba a ser una decisión acertada! ¡Esto ya huele a empate! ¡En todo su esplendor el Dimo Bartini! ¡A presión por ahora! ¡Se está convirtiendo en la constante! ¡Richace sin juego! ¡La pelota que se va desviada! ¡Pero muy desviada! ¡Juega Robertson! ¡Por acá no pasa la mocha! ¡Le pega! ¡El gol que le da la tranquilidad! ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás! ¡Viene el arquero en Iza! ¡Con Angel de Bruyne! ¡Alón para Vini Jr. ¡Le puede pegar de Bruyne! ¡Ahí le pega! ¡Gol! 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 ¡Testigo somos! Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para que el Mundial ¡Les habla Fernando Palomo! ¡Será una jornada muy entretenida entre dos grandes! ¡No busca Musiala! ¡Una pena se acaba de escapar el primero! ¡Córner al corazón del área! ¡Gol! ¡Para esto venían trabajando! ¡Lo consiguieron! ¡Ya va a Musiala! ¡Mirá eso! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! ¡Saca Tarjito o no! ¡Qué bien que estuvo el guardamento en el fondo! ¡Fenomenal! ¡Tremendo ese pase! ¡Que le pide ya! ¡Eso es lo que tiene la hinchada! ¡Ontra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol con este estado ya en condición! ¡Todo de cerca el partido! ¡Entra solo! ¡Se quita el rival! ¡Lo deja desparramado! ¡Gol! 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 ¡Gol!